Y así se ve el río Mizantla desde la parte alta del puente Está creciendo Por lo tanto hay que tomar precauciones También allá en la parte baja Donde normalmente desembocan estos ríos que es en el Golfo de México Allá por el Raudal y algunos otros lugares Miren nada más Estas son las condiciones en las que se encuentra el río amigos Saludos a todos a través del Arca de Noé Y aquí andamos Miren amigos Mucha palizada Es lo que llevan estas crecientes Ahí se escuchan las piedras que ruedan Y aquí estamos a través del Arca de Noé Transmitiendo para todos ustedes Y aquí está del otro lado del puente Es impresionante la verdad porque Por los niveles de los ríos Habían bajado mucho por la sequía Pero hoy Hay demasiada agua Saludos a través del Arca de Noé Simple y sencillamente hago estos videos Para que tomen precauciones Si van a cruzar Hacia sus pueblos No lo hagan con los arroyos crecidos Aquí estamos en el puente De Misantla Me preguntaban algunos amigos Que me siguen De cuáles eran las condiciones Y he venido aquí para llevarles estas imágenes Saludos a través del Arca de Noé